¿Qué tal? En Las Vegas, precisamente en Estados Unidos, en Nevada, y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la denominación Ghibli se remonta a la década de los años 1960, cuando Maserati decidió lanzar al mercado un Gran Turismo con motor de 8 cilindros y tracción trasera con el sello de Giorgetto Giugiaro, o sea, Italy Sign. Tan solo se fabricaron 1.170 unidades en su formato de carrocería coupé y uno de ellos, el número chasis 1151-564, tuvo el honor de pertenecer a todo un ícono musical del siglo XX y uno de los cantantes más populares de la historia, el fallecido Frank Sinatra. Ahora, esta máquina va a ser subastada próximamente a Las Vegas. Bueno, como yo ya le dije, es una unidad año 1970 que fue adquirida por el hijastro del reconocido artista Wes Farrell, pero que después de tres años en su propiedad pasó a las manos de un Sinatra que aprovechó la ocasión para personalizar la matrícula de este vehículo. Desde entonces, las letras FAS 4 se pueden apreciar en la parte posterior de un automóvil que posteriormente fue vendido al actor Josh Hamilton, quien más tarde decidió deshacerse de este GT italiano. Fue entonces cuando entró en acción Dave Thomas, el fundador de la cadena Restauración Wendy's, último dueño conocido de este vehículo. Bueno, a pesar de pasar por todas estas manos, este automóvil que está en pantalla, junto con este artículo noticioso, posee un estado de conservación excepcional y eso se debe a los cuidados y las recientes reparaciones a las que fue sometido, responsable de que su pintura y el cuero de color negro del interior lo buscan de esta manera. Pero claro, esto no es lo único que llama la atención porque este coche apenas recorrió 21.000 millas durante todos estos últimos años, lo que equivale a 33.800 kilómetros. Esto hará que los coleccionistas de automóviles se interesen todavía por este vehículo con pasaporte italiano. Debajo el capó de este coche de primera generación se encuentra un motor atmosférico tipo V8 de 4,7 litros que tiene como potencia 310 caballos y como par máximo tiene 393 nm, Maserati ofrecía precisamente este automóvil con caja de transmisión automática con tres marchas de manera opcional, por lo que el hijastro de Sinatra se conformó con la transmisión manual de cinco velocidades montada de serie, desarrollada esta por la marca ZF, esta es la encargada de enviar toda la energía hacia el tren posterior y permitir que el GT alcance como velocidad máxima 250 kilómetros por hora. Bueno, Barrett Jackson va a subastar este vehículo en un evento que va a tener lugar en Las Vegas, Estados Unidos, precisamente en el estado de Nevada, entre los días 17 y 19 de junio. El precio estimado de venta no se publicó, aunque se sabe que esta máquina saldrá sin reserva. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.